Lugar que me dio el primer respiro, en aquel pueblito me vio nacer. Mi vida está en esta bella tierra, de gente linda, de gente buena. Y por el resto de mis días quiero gritarle al mundo que... Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Son las 8 en nuestra ciudad, en nuestro país. Gracias por seguir con nosotros en Viva la Mañana. Gracias por todas las preguntas y los comentarios, sobre todo a través de nuestras redes sociales. Es un placer saludarlo como todos los días. Ya está bastante conflicto en el tránsito, como estamos viendo a esta hora del día. Pero ya salió el sol, nos está iluminando nuestro camino, nuestra vida, nuestro corazoncito. Qué rico, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo allá afuera. De igual manera la calzada Roosevelt está un poquito más despejada de lo que estábamos acostumbrados o viendo hace unos minutos atrás. Ya tendremos imágenes de otros puntos para que los considere. Y nos vamos rápidamente con más información a esta hora del día. 8 con 1 minuto, el clima es noticias en el resto de la jornada. Y por eso vamos con Alejandro. Pues disminuyen las nubes en buena parte del territorio nacional, aunque en otras zonas la nubosidad va a aumentar relacionándose con la humedad que sigue ingresando por ambos litorales a nuestro territorio y que además ocasiona ciertas precipitaciones en horas de la tarde y noche, aunque hoy las posibilidades han disminuido. Pero como siempre les digo, no deben descartarse. Alta y Baja Verapaz hoy mantienen una máxima de 31, mínima de 17, más humedad allá en Alta Verapaz en lugares como Cobán, por ejemplo. Chimaltenango 29.10, Chiquimula 34.22, Petén 33.22. Vemos otros puntos interesantes de la nación. El Progreso con una máxima de 33, mínima de 22. Para Quiché la máxima es 31 y la mínima 11. Escuintla 33.27, Guatemala 26.16, luego de Tenango una máxima de 31 y una mínima de 11. Previsamos otros puntos del país. Vamos hasta Izabal, la máxima es 31 y la mínima 23. Para Jalapa la máxima es 27 y la mínima 16. Juteapa 33 y una máxima de 22 grados. No es de 2 grados ahí. Hay un error en la pantalla, pero no, es de 22 grados la mínima. Quiché la Tenango una máxima de 26, mínima de 8. Retalule una máxima de 34, mínima de 21. Revisamos otros puntos interesantes. Vamos hasta Zacatepec, que es una máxima de 29, mínima de 10. San Marcos 26.8, Santa Rosa 20.18, Sololá 26.8. Xuchitepec es una máxima de 32, mínima de 26. Donde pueden presentarse más precipitaciones en horas de la tarde y noche es en la Boca Costa y Costa Sur. Lugares como Xuchitepec es precisamente. Y para terminar, Totonicapán, una máxima de 26, mínima de 8. Y en Zacapa la máxima es 34 y la mínima 22. Son las 8.3, es todo en el clima. Seguimos con más. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó. Tenemos más información, 8.3 minutos. Gracias por hacernos llegar sus fotografías por redes sociales. Tenemos lo que está sucediendo también en las redes sociales y comentando lo que sucede en las calles. Aquí se los presentamos rápidamente. Pues la PMT de Villanueva nos comenta que al momento sobre las 50 calles de la Aguilar Batres hay circulación lenta hacia el norte. También Melanie Sweet nos envía esta imagen fila de vehículos hasta el mercado Villahermosa. La zona 12 metros debería de dar más tiempo a los que salen a la petapa para descongestionarlo. Más información. Tráfico GT nos muestra el panorama de tránsito en la calzada Roosevelt y 39 avenida. Circulación lenta en ambos sentidos. Mario Mazariegos, Puente Senma, bastante lento al momento, sin obstáculos, dice la información. Pero ahí estamos viendo cómo está en este momento otra más de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva. Tráfico acumulado desde Cuesta de Villalobos hasta ingreso a Catalina, dice. Salga con más tiempo. Amílcar Montejo, desde su cuenta personal, nos muestra varios vehículos varados. En el paso a desnivel de Pinula se forma tránsito lento hacia la ciudad. Y seguimos con las noticias del país. Repasando Prensa Libre, ¿así es? Claro que sí. Tenemos la información. En este caso, Mundo Económico invertirán en Corredor Seco, dice la noticia. Ahí tiene usted la información. La intención es, pues, generar un polo de atracción para esta región del país. Visualizan crisis social por paros. Y efectivamente es una situación que se está tratando y que habla justamente de una realidad muy compleja que se está viviendo en el plan internacional. La OCDE ha presentado un informe. De perspectiva de empleos no mejoran a nivel mundial. ¿Y qué nos presenta la portada internacional? Poder militar ruso crece en la región. Centroamérica está en la mira de Moscú. Potencia estrecha lazos con Nicaragua y ahora también con El Salvador. Gracias por seguir con nosotros. Hay más noticias. Una manifestación conformada por trabajadores de salud, sindicalistas y estudiantes sancarlistas llegó hasta el Ministerio de Salud. Exigían el abastecimiento de material médico quirúrgico y medicamentos, asegurando que la red opistalaria sufre de una severa crisis, además de que están esperando, por supuesto, que se concrete esta oferta que realizaba el Ministro de Salud en relación a que esta semana, antes de que concluyera, se iban a cancelar todos los salarios adeudados a los alubristas del país. Los manifestantes aseguraron que no hay insumos suficientes en los hospitales nacionales. A los diputados que no se valen 500 millones, queremos otros 500 más para seguirle prestando en el 2014 a la población que se está muriendo porque no hay medicamento. Estamos abajo del 50%, si usted va a un centro de salud, a un puesto de salud, lo que le dan es una receta, es lamentable. Los estudiantes de la Universidad de San Carlos apoyaron la manifestación. Los compañeros que están ahí adentro haciendo prácticas, incluso los que ya están, a veces tienen que hacer milagros y malabares. Lejos de ver mejoras, lo que nosotros miramos es que vamos para abajo, o sea, no hay modo que el sistema de salud se levante, al contrario, podemos ver ahí las salas de emergencia, las personas están muriendo. Le estamos dando máximo de unos 30 días para que se nos abastece, se nos paguen bonos atrasados que se les tiene a la parte laboral y se les pague el sueldo y que se contraten muchas personas que han sido despedidas, especialmente en la región de San Marcos. Lamentablemente, como usted siempre, estas reuniones se posponen porque, quiera que no, cuando el pueblo habla se le infunde miedo a las autoridades y por ese motivo suponemos nosotros que el señor ministro no nos atendió. En otros hechos, tres agentes de la Policía Nacional Civil llegaron a brindar auxilio a vecinos que alertaron de asaltos en la primera avenida y 28 calles de la zona 3. En una persecución entre policías y presuntos delincuentes, el agente Ludwin Orlando Ojeda Osaeta, de 27 años, murió. Otro agente resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios. Se trata de Pedro Estuardo Escobar Sánchez, de 30 años, mientras que Giordani Yancor, de 22 años, se resguardó en la patrulla por los impactos de bala que recibía. Según denuncias, delincuentes a mano armada asaltan a peatones y pilotos particulares que están transitando regularmente en este sector. En este mismo caso, se detuvo a Edgar Giovanni Shurum Sikuki, presunto responsable del ataque, y se le decomisó una pistola y una granada. Vecinos del lugar indicaron que bajó del vehículo que antes abordaba, quitaron también a mano armada a su dueño. Siguiendo con la información de esta mañana, tenemos que hablar de agentes de la Policía Nacional Civil, graduados que podrían no tener su pago justamente, y es que hay carencia de fondos en el Ministerio de Gobernación, pero el ministro de esa área, Mauricio López Bonilla, dice que hay estrategias para poder cubrir y poder pagar el sueldo a estas personas. 1.613 agentes de la Policía Nacional Civil se graduaron hoy, en la sexta promisión, para este gobierno. El próximo mes se graduarán otros 500 policías en Nuevo Tenango. Mientras tanto, los salarios para los nuevos agentes están en discusión. Bueno, nosotros hemos estado en contacto permanente con la ministra de Finanzas y vamos avanzando al ritmo de cómo está planificado y asegurando, por supuesto, también el tema de que hayan fondos para poder cubrir sus salarios. No sé a qué. Bonilla dijo que los 4 mil millones de quetzales que recibe el Ministerio de Gobernación, 3 mil 700 millones de quetzales son para el pago de salarios y buscan una salida para el financiamiento de los demás sueldos. ...coordinando con ella, las instrucciones que tenemos es priorizar las cosas como las vamos desarrollando. La ministra de Finanzas, María Castro, dice que solo hay capacidad de cubrir sueldos de 3 mil agentes nuevos y no de 5 mil como está planificado. Mientras, sigue en pie el aumento de los agentes a 35 mil y con la implementación de proyectos con el apoyo de la tecnología. Y se retiró el derecho de antejuicio a Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla. Ahora podrá ser investigado por un caso de corrupción y el manejo de fondos dentro de su comuna. El expediente por lavado de dinero de los alcaldes Arnoldo Medrano de Chinautla y Elcer Palencia de San José del Golfo fue trasladado al juez Carlos Aguilar y será a partir de hoy que notificará al Ministerio Público para que se den inicio con las investigaciones. A los funcionarios se les retiró la inmunidad tras haber transferido fondos de las municipalidades. La IBE detectó transacciones ordinarias entre ambas comunas en los años 2007 y 2009. En ese análisis, el Ministerio Público evidenció que los alcaldes Elcer Palencia giró 619 cheques por un monto de 1 millón 312 mil quetzales a su hermano Rudy Palencia como parte del supuesto pago de la nómina de la alcaldía. Por ahora existe una acción de amparo pendiente de resolver que impide que se emitan órdenes de captura contra estos alcaldes. Con más información a esta hora en tiempo real, temas del ámbito internacional. Vamos a recorrer el plano internacional. Gracias. 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 Gracias.